Los líderes en el cine Pero vamos a conocer una a una Vamos a recibir a él ahora Que tiene 16 años Habla español e inglés Su país, Uruguay Natalia Oreiro ¿Cómo está Natalia? ¿Bien? Muy bien, gracias ¿Quiere que yo... Bueno Gracias Ay, qué lindo el traje Por favor, ¿puedes darme vuelta? El traje de gaucha, ¿verdad? Sí ¿Sabes que yo soy gaucha? Porque yo nací en el sur de Brasil Y las personas que nacen en el sur de Brasil Son llamadas de gaucha Ay, mira qué coincidencia Sí, es verdad, yo soy gaucha Nosotros los brasileños decimos gaucha No gaucha 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 Bueno, por favor Mariana Ahora, dígame una cosa Vamos, yo quiero saber de todo Primero, ¿cómo fue el concurso en tu país? ¿Cómo se pasó? ¿Cuántas chicas se tú conoció las chicas? Y todo más Respúntame un poquito Bueno, pues así En mi país hay una revista Que salió anunciando su concurso Entonces tú tenías que mandar una foto Y tus datos personales Luego el canal por donde se emite En mi país su programa Hizo una preselección Y luego de esas quedaron unas 14 Más o menos Y bueno, era por donde la altura Y yo era la más alta Y bueno, teníamos que desfilar Decir por qué queríamos ser Paquita tuya Y bueno Y bailar Hicimos una coreografía Y esa pregunta Cuando preguntaron ¿Por qué tú querías serme Paquita? ¿Qué ha contestado? Bueno, yo respondí que por muchas razones Y esto se lo conté a mucha gente Pero ahora creo que se va a enterar mucha más Yo tengo un pariente que ha pasitado Que se pone muy, pero muy contento Cuando te ve a ti Y yo dije que lo único que quería Es que él me viera contigo Y ahora me está viendo ¿Y cómo se le llama? Andrea Andrea Mira, estamos juntas Gracias Y bueno Quiero decir Que ella ya es mi Paquita De Uruguay Y es mi... Ay, me pasó Gracias Ya es mi Paquita de Uruguay Yo no sé si va a ser la Super Paquita 92 o 93 Pero el más importante Que está aquí Ya es mi Paquita Y esta posibilidad De venir a Cali Conocerte También ha hecho Que ella conoció Un poquito de Argentina Conoció mi casa ¿Verdad? Sí, muy linda Sí Y tus animales Tienes unos perritos preciosos Sí Mara, Echelica, Mumu Y Serenito Serenito es una chiquita Todo perrito marrón Sí Pero ustedes van a ver Van a ver el video Vamos a leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Natalia Ahora, ahora Contame más cosas Yo quiero saber ¿Cómo es tu relacionamiento Con los chicos Con los pequeños Con los adolescentes Con los grandes ¿Cómo es? Bueno Principalmente Lo respeto mucho a todos Porque No por ser grande Hay que respetarlos más Con los chicos Me llevo mejor Me gustan los niños Me gustan los niños chicos Con los adolescentes Bueno Me entienden mejor Yo diría Y con los grandes Mis padres, por ejemplo Llego muy bien con mis padres Tengo muy buena relación Y Deo a cualquier mayor Como si fuera mi padre Me gusta apoyarme en ellos Respecto, ¿no? Dan muy buenos consejos Y yo los respeto mucho Bueno Y Cuéntame una cosa, Natalia Si Hoy Yo te digo Tú eres mi paquita Yo no voy a decir así Pero si yo te digo Ahora Tú eres mi paquita Mi super paquita 92, 93 ¿Quién te diría Muchísimas gracias? Y ¿Y qué eso haría en tu vida? ¿Qué cambio harías? Yo diría Muchísimas gracias A Dios Y a todas las personas Que me tuvieron confianza Porque Realmente Yo no me quería presentar A tu concurso Porque no me tenía esperanza Y Sea o no sea Super paquita Me dio para que yo tuviera Más confianza Cualquier cosa que yo haga en la vida Yo sé Voy a poner todo de mí Como lo estoy poniendo ahora Y aparte Hay mucha gente que me apoya Por ejemplo ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto Quiero mandar muchos Pero aquí hay un grupo Que vino de Uruguay Que se llama Oste Uruguay Los niños de Azusa Que te quieren muchísimo Y me emocionó muchísimo Que vinieran a verme Y algunos argentinos Todos los argentinos Son muy lindos Y luego ¿Qué fue la otra pregunta Que me hayas hecho? ¿Qué cambio haría en tu vida Si yo te dijera Ahora que tú eres Me super paquita 92, 93 ¿Qué cambio haría en tu vida? Porque sabes que iba a viajar mucho El contrato El coche Y todo más ¿Qué cambio harías? Mi manera de ser No la va a cambiar Porque me gusta ser Lo más natural posible Digo Ay Podría, no sé Agrandarme Pero no Yo creo que tendría Más confianza en mí Y Me emocionaría mucho Muchísimo Y hay algo que dicen Mis padres siempre Tú haz lo que quieras Pero con orden Yo Puedo viajar mucho Pero Puedo hacer otras cosas Por ejemplo Estudiar Que es muy importante Digo Haría esto Pero con tiempo para otra Sería muy Una experiencia muy Pero muy linda Ya es una estar aquí En tu programa No lo voy a olvidar nunca Qué bueno Qué bueno Y contame una cosa Natalia Intenta Intenta definirse Diga las cosas Que son buenas Y las cosas Que no son buenas Para nosotros Que no conocemos Que no conocemos Bueno Buenas Empiezo por las malas Que son más Me parece Por ejemplo Físicamente Y hablando Dicen que hablo Demasiado rápido Hablo muy rápido Ahora estoy tratando De controlarme Pero Otra cosa No sé Malas Malas Tenemos todas Como tenemos buenas Y buenas Es que Me gusta tratar A la gente como es No por tener más dinero O ser más conocido Por ejemplo A mí en mi liceo Hay mucha gente Que no me conoce bien Así hablando conmigo Y piensa que yo Hago publicidad En mi país Entonces piensa Que yo soy diferente A las demás personas Que piensan que Por ejemplo Me vienen a saludar Y yo los rechazo Pero no es así Digo A mí me gusta que me traten bien Me gusta que me reconozcan Y bueno Eso tengo de bueno Me gusta toda la gente Sea como sea Bueno Tu personalidad Entonces ahora Vamos a hacer un ping pong Dígame ¿Qué significa para ti Madre? Madre Madre no es solo La que da la vida Sino la que te cuida Por toda tu vida Ya tengas 50 60 O 5 años Dios Dios Yo tengo a Dios Como algo muy importante Por ejemplo La fe que hay en mí Eso es Dios La esperanza que hay en mí Eso es Dios Todo lo lindo que hay Eso es Dios Niños Niños La vida El futuro de mañana Guerra Guerra fea Yo pienso que Si la guerra existe El amor no tendría que tener Cabida en este mundo Y si tienen que poner En El primero Las cosas que voy a decir Que como por ejemplo Familia Amor Dinero Y profesión ¿Cómo va a poner? Amor Porque amor Significa familia Con el amor Podés lograr Dinero Y con el amor Por supuesto Podrás lograr Una profesión Por ejemplo Yo puedo tener amor A la vida Entonces es amor Profesión Amor Familia Profesión Y dinero Claro El dinero es necesario Pero no imprescindible Con solo amor Podés lograr Todas las demás Pero el primer Segundo Tercer Y cuarto Amor Familia ¿Cuál era el otro? Profesión Y dinero Profesión Y dinero Amor Familia Profesión Y dinero Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Te deseo Toda la suerte del mundo Y Tienes que Saber sacar esto Para ver mejor tus ojos Si quedas En medio Mira los ojos Son tan lindos No Mira Si quedas Esta cosa Así Esto es Para mirarte Mejor Punto Ahora Ahora yo pido Las paquitas Adelante Para terminar El bloque Con mi paquita Uruguaya Y muchísimas gracias Voy a aprovechar Y mandar un beso A todos los uruguayos Todos Que siempre Siempre Te reciben Con mucho cariño Por favor Natalia 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 Oreiro País Uruguay Basta 16 años Habla Espanol Inglaterra Si tu sueño Hay Para Te Amor Toda Puede Ser Tão Solo Hay Que Crer Todo Lo Que Deja Ser Se Amor Amor Todo Lo Que Haré Será Mejor Que Lo Que Hice Ayer Por eso Mi destino Buscaré Andando Mis caminos Entender Que Puedo Querer Y Estos Desde Arriba Nos Medes Con Algo De Coraje Y Mucha Fe No Habrá Nada Posible De Vencer Vamos Juntos Aquí Queremos Invencibles Hasta Fin Juntos Somos Guar Natalia Uruguay Queremos Buscar Vamos Juntos Aquí Queremos Invencibles Hasta Fin